La luna de Barranquilla tiene una cosa que es maravilla ¡Barranquilla! Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida, queridas, remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con un huevoncito a batir Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lonita grata Repletos de la casa, el pabellón Y los palitos de matarratón ¡Faroles de lucero! Girando entre la noche La brisa es un derroche de zona escumbia, pero locura de colores Las calles de curramba, sabores de manana ¡Ahí viene la guacherna! ¡Ahí viene la guacherna! ¡Tremendo un barulá! ¡Ahí viene la guacherna! ¡Me muevo y sufro! La ganan en los barrios, la reina es para matar Comparte mi mochila, llevárgate Paranquilla Me muevo y para la bochierna ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! La mosterna, la mosterna, la mosterna y carnaval La mosterna, la mosterna, la mosterna y carnaval Que se alboró de la gente que no quiero me baila que me busque en agua fuerte que yo me voy a esborrachar La Huachanda, la Huachanda, la Huachanda en Carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar que salón es poderoso a la ciudad popular La Huachanda, la Huachanda, la Huachanda en Carnaval La Huachanda, la Huachanda, la Huachanda en Carnaval Aquí estamos en Barranquilla, yo soy Juan Xterna ¡Que viva Esther Forero! ¡Que viva Esther Forero! ¡Tambolés!